Hola a todos, aquí Alcero Feta en un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a hacer algo muy especial que la verdad que llevo difiendo mucho tiempo, que es, vamos a mirar, amamoradores al yermo con el máximo de especials y de distintos niveles. Dos van a ser nivel 1, vale, que os lo voy a mostrar ahora mismo, vale. Acá hay uno, vale, que es Harry Alvarez, nivel nivel 1 con máximo de especials. Y aquí es el otro, que es Valentín Turner. Vamos a ir a nivel 1 con máximo de especials para ver cuánto tiempo aguantan en el yermo, porque al ser nivel 1 pueden subir más de nivel y como tienen la resistencia al máximo van a subir un montón de vida. Pero una barbaridad. Entonces vamos a enviar a uno que es nivel 28, vale. Uno con ya más niveles, para ver diferencias, ¿no? En plan, cuánto aguanta uno que ya tiene, que tiene nivel 1 a otro que ya tiene más niveles, para ver si hay una gran diferencia o no. Aquí es Mr. Burke. Y luego voy a mirar a uno, a un nivel 1 con, sin nada de especials, ¿vale? Como puede ser Willy Dogg, apenas tiene especials. Para que veáis diferencias, ¿no? Entre uno con máximo de especials y otro con mínimo de especials. Y luego voy a enviar a un nivel máximo, ¿vale? Como puede ser, o nivel más o muy alto. Como puede ser Alexander Brackers, o tiene furfa. Porque apenas, pero no tiene nada especial, prácticamente en el resto. Para que veáis la diferencia entre uno que ya es, que tiene muchas furfas, o sea, que tiene mucho ataque. Pero que no tiene resto de especias, eso es basura. Para que veáis la diferencia entre los objetos que consigue, ¿vale? Dicho esto, vamos a enviar a los primeros. Y ahora os cuento otra cosa. El primero, obviamente, va a ser uno de los pequeños. Un nivel 1. Brinting Turner, ¿vale? Y... Ahí que lo... Ahí está. Va a ser el primero en salir. Vale, al máximo de todo. Y a todos voy a intentar darles un arma muy parecida, ¿vale? Voy a dar un arma buena, ¿vale? De... Carta que solamente hago a un enemigo. Que va a ser rifle de plasma. Y como son los de nivel 1, voy a darle las mejores armas, yo creo. Que va a ser rifle de plasma amplificado. Y lo veo con todo. Como tengo que dejar que el tiempo pase de forma natural, que diréis, ¿qué significa eso? Que no puedo adelantar el tiempo. Porque si hay tanto el tiempo, ¿vale? El del ordenador. Me darán menos chapas. Es como un tipo de bug, ¿no? Que hace que consiga menos objetos, los que están en el yermo. Así que, tengo que conseguir estimulantes. Digo, estimulantes... Bueno, estimulantes y radaways, ¿vale? Sin adelantar el tiempo para seguir enviándolos a restos moradores. Cuando invito a todos los moradores, haré cortes, ¿no? Para mostraros cómo los envío, ¿vale? Y cada día que pase, volveré a grabar. Para mostraros el progreso que tiene cada uno de los moradores que van al yermo, ¿vale? Hasta que mueran todos. Ahí acabará el vídeo. Ahí tengo más radaways. Tengo de radaways, a ver qué vea. 125. Me falta uno más. Un express más que funcione con éxito. A ver si tengo suerte. Perfecto, vale. Volví a enviar al segundo morador. Que viene al yermo. Que va a ser perfecto. Aprovecho para decir que dejéis un buen like al vídeo y ahí suscribáis. Porque estos retos tampoco son fáciles de hacer. Llevan tiempo detrás. Y que este lunes que viene voy a hacer un directo de Falleux. Tener modo supervivencia, modo difícil. Así que espero veros ahí. Dicho esto, voy a enviarlo. A ver si lo encuentro. Aquí está. En Henry Albrecht. De hecho, estaba en la misma sala, ¿no? Lo clico. Lo arrastro. Ahí está. Con todo. Explorar. Ahí veis que tengo ya a Valentín Turner. Mierda, fuego en una sala. Verás que ayudar. Y tú también verás que ayudará. Después voy a ver esta tarjeta que tengo del anterior vídeo. Que es un vídeo donde hago un reto. Envido a moradores con armas a una misión de nivel medio. Vale, comida. Si me da Redway será precioso. Vale. Vale. Un traje. Es que todos tenemos un traje muy parecido, ¿no? Todos los que envío. Que se basa en fuerza y algo de resistencia o persistencia. Vale. Nos han dado un objetivo. Este gas está apagado. Vale. Necesito más Redways. Así que voy a hacer base en un corte. Cuando tenga los diferentes Redways. Voy a volver a grabar. Y enviaré al siguiente morador. Vale. Se me ha olvidado darle un buen arma a Álvarez. Así que lo he vuelto a traer. Le doy un buen traje. Y ahora le doy un buen arma, ¿vale? Aquí lo podéis ver. Así que lo voy a volver a enviar al yermo. Ahora cuando me deje. Oh, claro. Como hay un incendio no puede ir ahora mismo. Vale. Pero no puede haber error, ¿eh? ¿De dónde ha ido el maldito? Vale, aquí está. Ahí se acaba ya el incendio, por favor. Eso. Vamos que estoy sacando llama, más o menos. Hay una y hay otra. ¿Puedes acabar ya, por favor? Ahí está. Muchas gracias. Ahí estamos. Ahora sí. Y sí le vamos a dar una mascota, ¿eh? Ya que estamos. Entonces, va a ayudar, pues sí. Mira, más 3% de chapas del yermo. Lo cual hará que consiga más chapas. Vale. Y así también como me he enviado uno al yermo como mascota. Otro sin mascota vale un poquito... También diferencia, no ahí, ¿no? Sí, ahí también se nota la diferencia. Vale, a este voy a darle una salvadura. Vale, ahora, ahora un corte. Cuando envíe al siguiente morador, vuelvo a grabar. Vale, pues ya tenemos chupi, chupi, chupi enterrada, güey, simulantes para enviar al siguiente morador. Que es Mr. Burke. Les hemos puesto un refil de blasmo oxidado, que veis. Díficit de daño. Y un equipo de mercenario pesado, ¿vale? Así que vamos a enviarlo al yermo. Ahí estamos con todo. Vale. El próximo sería en Bitter Cup, ¿vale? Y el siguiente sería uno de nivel 1 con mínimo de specials. Y el siguiente uno de nivel 50 con mínimo de specials. Así que ahora nos vemos. Vale, pues ya tenemos de nuevo Rada Waze. Así que vamos a enviar a otro morador al yermo. Vale. Que va a ser Bitter Cup. Ahí está. Le damos un arma como arresto, estadísticas. Otro refil de blasmo oxidado. De hecho, tenemos bastante de eso. Y se va a ir para el yermo. Ahí estamos. Con todo. Y ya solo faltarían dos. Que serían... Joan Tarny, que me voy a afinar más. Bueno, Joan Tarny en un punto más de nivel. Mira, Russell West que va a ir. Porque apenas hacen specials. Vale. Así que así vemos la diferencia. Entre uno que es prácticamente nivel al tope. Y sin nada de specials. De uno que va al nivel a tope. Con máximo de specials y demás. Es que aquí buscamos comparaciones, ¿sabes? Y ver que renta más. Para ver la diferencia. Vale. Y el siguiente que vamos a enviar. Que ya será el último. Será. Hay que baje. Será Willy Doe o William Johnson. Me da igual. Ahora un nivel uno. Sin nada de specials. Para ver. Eh. ¿Cuál? ¿Qué tanta es la diferencia entre uno que es con máximo de specials y otro con mínimo de specials? Que es lo que me voy a venir a ver, ¿no? Y me atacan sanguinarios. Esto no me lo puedo creer. Que vemos que están aquí los cuatro. Vale. Vente a ayudar. Y tú también. Hostia, de hecho, tú tienes que estar aquí arriba, de verdad, ¿eh? Esta tenía que estar aquí arriba defendiendo. Estar Paladin Cross. Voy a curar. Bueno, ahora cuando envíe a los siguientes dos moradores, ¿vale? Vuelvo a grabar. Vale, pues ya tenemos otra vez otros 25 Radaways. Así que vamos a enviar al siguiente al Yermo. Que va a ser... ¿A dónde estaba? Ahí que queríamos enviar antes. Que era... Que sea, Russell West. Le damos algo de... Luego tendría que poder volver a enviar aquí a esta sala, que es importante. Otro rifle de plasma oxidado. Y le doy de traje. ¿Tengo alguno de batalla? Aquí está, blindaje de batalla. Y lo envío al Yermo. Ahí estamos. Con máximo de todo. Oye, otra vez me sacan sacadores impresionantes. No paran de atacarme, es increíble. Pero bueno, no importa. Esto se lo hacen fácil estos dos. Aquí tengo presto a un Garvey. Y aquí a... A Julia Shaw. Hostias. Y la pedazos razón que tienen por estar en el cuerpo. Creo que me han atacado mutantes. Es lo que pasa. Aguantaremos. Vamos a comprobarlo. Mientras voy a formar el repaso. Vale, ya han pasado una hora. Para algunos moradores que hayan ido al Yermo. Así que... Vamos a verlo. Lo que han conseguido. Empezando por... Por Bitter Cup. Que lleva 26 minutos. Es la última que envié antes. Vale. Que tiene 25 chapas. Tal vez no gasto ni estimulantes. Ni Radaways. Y va a full vida. Luego está... Con una hora y trece. Mister Buke. Que es nivel 28. Con máximo de... De specials. Tiene 95 chapas. De vida va muy bien. Y de Radaways y estimulantes. No ha gastado nada. Luego está Henry Álvarez. Nivel 1 con máximo de specials. Que ya tiene objetos. Ya ha conseguido objetos. Bueno, de hecho... Mister Buke también. Ahí está. Ya ha conseguido armadura y arma. No ha gastado ni estimulantes. Ni Radaways. Es nivel 3. Ha sido un punto de nivel. Y 148 chapas. Luego está el último. Que es el primero que envié. Que es Valentin Turner. Que lleva un coche y una toga de iniciador. No ha gastado Radaways. Ni estimulantes. Nivel 3 como el otro. Y la misma chapas. Bien. De pronto vamos progresando. Voy a coger los cuerpos. Esto lo vendo. Ahí está. Dame todo esto. Voy a ver si puedo dar... Afer Express. Y tener suerte. 33. Perfecto. Con uno más no basta con uno más. Vamos a ir a uno más en cada sala. A no ser que antes que aquí tenga estimulantes para coger. No, ahí he fallado. Vale. Pues será cuando consiga los estimulantes. Vuelvo. Vale. Pues por fin tenemos Radaways. Para el último morador. Así que vamos para allá. Vamos a enviarlo al yermo. Vale, va a ser William Johnson. Vale. Que vamos a darles la misma arma que a todos. Rifle de plasmoxido que tendré. No sé si tengo 20 o ya. Porque vamos, no se nos acaba nunca. Y un traje de combate. Ahí está. Y le enviamos... ¿Dónde está? Si lo tengo seleccionado. ¿Dónde está el pana? ¿William? ¿William? ¿Dónde está William? ¿Alguno ve a William? Voy a volver a seleccionarlo. Ah, está aquí andando caminando. Vale, se va. Al yermo. Y con esto se han ido todos los moradores al yermo. Así que voy a esperar a mañana. ¿Vale? Y os vuelvo a mostrar lo acontecido. Y que ha conseguido cada... Cada morador. Y mientras, como no. Siempre me están atacando algún monstruo al refugio. Así que bueno. Ahora hago un corte y nos vemos. Vale. Pues ya han pasado prácticamente dos días. ¿Vale? Al final no he hecho el de un día. ¿Vale? Así que aquí podemos ver lo que ha conseguido cada uno. William Johnson ha muerto. Con nivel 19. Porque se ha quedado sin estimulantes. Aquí podemos ver. Que ha sucedido 7 danos. Y luego muerto y 52. Vale. Creo que le ha matado un perro fiero. Pero bueno. Y al huir ha muerto. Ok. Podremos revivirlo. Y que regrese. Pero vamos a esperar a que acaben todos los moradores. Que mueran todos. Para traerlos al yermo. Todos juntos. Ha conseguido un total de 686 chapas. No está mal. Recordemos que William Johnson creo que era un nivel 1. Sin especials. O sea. Russell West. Nivel 50. Ha conseguido un traje raro. Y un traje con un pijama. Lleva dos días. Hacemos que William Johnson murió al primer día. Vale. Russell West. Lleva dos días. Lleva casi mil chapas. Ha gastado todo sus estimulantes. O sea. Que ya. La vida que le quiten. Ya es mortal. O sea. Poco más aguantará. De momento no ha gastado ningún. Eh. Radway ninguno. Parece ser. No parece. Así que de momento no ha gastado nada con radiación. Así que bien. O sea. West. A Vitercap. Que no ha conseguido ningún objeto. Lo cual es muy extraño. Pensabas que yo no he adelantado el tiempo. Dejado que el tiempo pase de forma natural. Y. Eh. Tiene la mitad de vida. Aún la queda en la mitad de estimulantes. Un poco más. Tiene 670 chapas. Eh. Aún tiene todo Radway. Así que aún no aguantará Vitercap. Yo creo que otro día más aguanta. Luego está Mr. Burke. Que ya que se añore el 50 Mr. Burke. Que tiene casi todos sus estimulantes. Radway. Y tiene 1500 chapas. En el momento creo que es el. Uno de los que mejores va. Y nos trae un trajecito. Siguiente. Es Henry Alvarez. Que lleva. Un atorno de. Reflete de atorno legendario. Lo cual está bastante bien. Un poco más de cosas que el resto. Un pequeño de chapas. De momento solo sube de nivel. Al nivel 43. La gloria. Ha pasado de nivel 1 a nivel 43. Vale. Tiene un subidón de adrenalina. Madre mía. Este es imparable Henry Alvarez. Ha nacido para el yermo. Y este va a aguantar. Yo creo que al menos dos días más. En Henry Alvarez. Yo es que lo veo. Tiene animación de specials. Vamos a ver. Y el último. Que es. Brandon Turner. Que al igual que Henry Alvarez. Ha subido nivel 1 con nivel 44. Un nivel más. Y. Solo ha gastado un estimulante. ¿No? Si. Y. Mil 6. Fintechapaz. Que creo que es el que más tiene. Correcto. ¿O no? Vale. Si es el que más tiene. Y yo creo que he contado. Este otro dos días más. ¿Vale? Así que. Un bull mañana. ¿Vale? Habrá pasado otro día. Y a ver que es lo que ha ocurrido. Vale. Pues ya han pasado tres días. Así que vamos a ver. Que tal los moradores. Will and Johnson. Que siguen muertos. Eso no cambia. Vale. Russell West. Que también ha muerto. A los dos días prácticamente. Estoy consiguiendo. Casi mil chapas. Y un traje raro. Pues la vi traga. Que sí que se ha aguantado. Pero ya casi sin estimulantes. Ya lo podéis ver. Eso le quedan cuatro. Y el resto de las Ways intactos. De momento aguanta. A los tres días. Y traes muy pocas chapas. Es lo malo. Vale. Mr. Burke. Que ahí quedan. 11 estimulantes. Y el resto de Rada Ways. Llevan 1500 chapas. Me gusta. Henry Labrath. Que lleva casi dos mil chapas. Y ahora. Ya es nivel 50. Y aún le quedan casi todos los estimulantes. Así que. Yo creo que aguanta. Un día o dos más. Y valiente interna. Que va igual. Ambos van con. Prácticamente. Llevan más chapas. El mismo nivel. Los mismos estimulantes. Pero sí. Dan muchas pocas chapas. Estimulantes. Y pocos objetos. Pero bueno. De momento aguantan el día 3. Así que. Llevan el 4. Vale. Pues ya han vuelto a pasar casi dos días. En total. Ya llegan casi cinco días en el yermo. Así que vamos a ver los resultados. Un año ya que ya estamos. Ya está muerto. Vitrica. Que también ha muerto. A los tres días. Mister Burke. Que también ha muerto. Al tercer día. Aquí lo podéis ver. Henry Labrath. Uno de los. De máximo. De especial. En nivel 1. También ha muerto. Sin el nivel 50 con dos mil chapas. Que ha conseguido. Lo mejor que me da. Este morador. En el yermo. Es la receta de atón de legendario. Para mí es lo mejor que me va a dar. Lleva casi cinco días en el yermo. Y con prácticamente. Cinco días que va a conseguir. Valentín Turner. Va a ser el que más aguanta en el yermo. Con dos mil noventa chapas. Que directamente lleva lo mismo en chapas. Lo mismo. Ahí lo podemos ver. Aquí puede ver. Todas las chapas que he mandado. En total. Volveré a hacer un vídeo como este. Pero este lo haré cuando pase. Bueno. Tendría que adelantar el tiempo 2030. Pues si había algún problema. Con el tiempo. Que haya. En su momento. Adelante. O sea. Lo volveré a hacer. Pero con el tiempo. Ya en 2030. Por ahí. Para que no hayan problemas. Por el momento. Estos son los resultados. ¿Vale? De no adelantar el tiempo. Y enviar monadores al yermo. Con diferentes especiales. Aquí lo podéis ver. Creo que se ha notado mucho. ¿No? Que en nivel uno. Que con más especiales. Conseguimos mucho más. Que me enviaron. Vitercal. Que a máximo. Modo de especiales. Pero no tienen resistencia. Y a máximo nivel también. Mirad la diferencia entre chapas. Es que no ha causado ningún objeto. Ahí lo podéis ver. Así que bueno. Creo que el experimento ya. Ya ha acabado. Va a entrar en internet. No va a contar mucho más. Y tampoco me va a dar muchas más chapas. Así que voy a empezar a revivir a los moradores. Y a enviarles. De regreso. ¿Vale? Hay algunos que no me va a rentar. Revivir. Pero bueno. Era todo por el experimento. Así que regresan todos. Ahí estamos. Así que bueno. Ese ha sido el vídeo. Espero que os haya gustado este tipo de vídeos. Además, contenido parecido. Ya lo he dicho. Si no. Por si. Me ha parecido un poco extraño. Que me han dado muy pocas recompensas. Por si acaso. Voy a ver otro vídeo. Que es el mes que viene. Pero ya lo haré. A partir de un día. Que yo no haya adelantado el tiempo. Hasta tan lejos. ¿Sabéis? Lo haré por ahí. Y que pase el tipo de forma natural. Será un poco extraño. No tener el PC. En una hora tan lejana. Bueno. En un. En una época tan lejana. Durante una semana entera. Pero bueno. Ya veré. Como lo hago. Así que bueno. He dicho esto. Dejad un buen like. Suscribíos al canal. Para llegar a los. Bueno. Supongo que cuando suba este vídeo. Ya tendremos 600 subs. Así que vamos a por los 700. Aquí me despido. Un saludo. Y adiós. Y adiós. Un saludo.